Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, que se le estén pasando de lo mejor Y pues que como siempre estén rodando al máximo como debe de ser Bueno, pues en esta ocasión, como lo dice el título del video Vamos a checar dos barras Bueno, es un modelo de barras Pero son dos las que vamos a checar Porque cada una es de diferente marca No puedo mencionar la marca, ya se la saben Pero es de diferente marca Y entonces traen diferentes funciones Ahorita vamos a checar cual de las dos nos conviene Dependiendo de para que la vayamos a utilizar nosotros Si se la vamos a instalar a una cuatrimoto A un Razer A un Jeep O si nada más simplemente lo quieres para alguna moto aquí en la ciudad O fuera de ruta Vamos a checarlos amigos, vamos a ver a ver que diferencias tienen Y cuáles son las recomendaciones de uso También más que nada Porque ya se está dando mucho de que a varios les han quitado ya lo que es Las barras LED de sus motocicletas Pero pues vamos a checar por qué Y pues ya se los voy a ir mencionando ahorita en este rato Vamos a checar estas barras Bueno amigos, ya tenemos por aquí las barras Este es un modelo diferente a este Se ven totalmente pues iguales Y si las revolvemos Pero las funciones de estas pues son diferentes a las de este Y también pues también diferente la marca Estas son de una marca muy conocida Y estas pues no, no es tan conocida Las dos son de aluminio Ninguna es de carcasa de esas de PVC Porque las carcasas de PVC sabemos que El plástico pues no hay ningún disipador de calor Por lo tanto Si compran ustedes barras que la carcasa sea de plástico Pues tengan en cuenta que se les van a fundir en unos cuantos días Y si no se les funden en unos cuantos días Están super bien Pero son de las que De las que no son de este modelo De las que traen 6 LED De las simples Porque no No tienden a calentarse tanto Pues como esta ya con Con más funciones y con más LED Amigos antes de continuar con el video Déjenme les muestro estas llaves que tenemos por aquí Nos acaban de entregar ahorita Una motocicleta que acabamos de adquirir Que es una Velocie Pero no les voy a comentar cual moto es Es la que va a estar saliendo a rodar Es la que nos va a andar moviendo un rato Y pues también les vamos a hacer un review Por si la quieren adquirir Algunos me preguntaron que que tal salía esa moto Porque les subí una foto a las historias Y me preguntaron que que tal salía Pero la vamos a checar Bueno amigos Continuamos con lo que es A lo que venimos Estas barras son Pues cuantos LEDs traen arriba 3, 6, 9 9 y 9 pues 18 Entonces 9 en ámbar Y 9 en blanco A lo que voy Miren les voy a comentar Estas de aquí Tienen estrobo En el color blanco Y en el ámbar Estas son simplemente luz fija No tienen estrobo Nada más es fijo el color Y las bases Miren como cambian las bases De esta marca Y como cambian las bases de esta marca En esta marca Te mandan tu kit de instalación Aquí está la llave Allen Está el Yo creo que para diferenciarse entre ellos Nada más le cambian el color A lo que son las bases Si se fijan Es la misma base Únicamente cambió el color Y ellos si te mandan Lo que es La llave Allen Siendo que acá Nada más te mandan Te mandan los tornillos Y pues tú ponlos ahí como Como puedas Bueno Esto es algo preferible Aquí en esto El estrobo Les comento El estrobo Pues ya ven que En muchos eventos Pues si se utiliza Pero En la calle Ya casi no Y a varios camaradas Que han traído el estrobo Prendido Me han comentado Que se las quitaron ¿Quién se las quitó? Pues Ya sea tránsito O ya sea Pues la policía local Yo creo Pero de todos modos Estos estrobos Te alusan bastante bien Ahorita vamos a checar Vamos a ver la iluminación de este Y también La iluminación de este Lo que siempre se preguntan Es de que si puedes Prender al mismo tiempo El ámbar Con el blanco En estas si En las que no tienen estrobo Si los puedes prender Y en estas Pues no No se puede Aunque tú conectes Los dos cables El de ámbar Y el de blanco No se va a poder Porque Pues se calentaría mucho Y las resistencias Y todo esto De aquí adentro Se quemarían Bastante rápido Entonces amigos También Pues yo no No entendería Para que los quieren Prender las dos Al mismo tiempo Yo creo que Para tener un poquito Más iluminación Pero no Pues de todos modos Sería No diferenciarías Para que quieres El ámbar Y para que quieres El blanco Recuerden que el ámbar Para la neblina Es lo mejor Porque el blanco Se refleja Y pues no No deja pasar No te deja ver Más allá De donde vas Entonces amigos Vamos a encenderlas Vamos a ver Que tal Que tal prenden Y lo que les comento Del estrobo Y de que puedes Contar las dos Las dos luces Bueno amigos Vamos a dejar una Para no hacer tanto Revolvedero Ya sabemos Que estas son las bases De acá Y estas son Pues las de acá Vamos a checar Lo que es la La que es con estrobo Vamos a ver Como ilumina Ahorita lo vamos A reflejar aquí En la pared Pero vamos a checar Como se ve Este y porque no Como que es un método De protección Aunque juntes Todos los cables Se bloquea Y no te deja Prender la otra La otra luz No se la verdad Si al hacer eso Se calienten Pero pues yo creo Que no Porque si no Lo tuviera Pues te dejaría Prender los dos Vamos a checarlos Aquí está prendido En la luz blanca Ahí se alcanza a ver Y se ve Perfectamente Como el corte Acaba aquí arriba Y los paneles De abajo De la luz ámbar Quedan Completamente Obscuros Entonces ahorita Te da Únicamente La luz blanca Y como les he dicho Siempre hay un punto de luz Así que Aquí en la cámara Se ve perfectamente Ahora vamos a Fíjense Vamos a conectar A ver si prendieran Los dos Lo que es el amarillo El cable amarillo Con el cable rojo Miren Ahí lo estoy intentando Y no prende Entonces Eso está bien Y ahora La luz ámbar Igualmente Aquí les comento Se fijan Como el panel De arriba Está completamente Iluminado Y los paneles De abajo Están Completamente Apagados Ahora vamos a activar El estrobo Que va a ser Nada más Prendiendo Y apagando El ámbar Y ahí está Igualmente amigos En lo que es el color blanco También se puede Activar Ya luego La luz fija Y otra vez En estrobo Este parpadeo De 3 y 3 Pues es el estrobo Original Porque está El otro parpadeo Continuo Pero este es El que así Debería de ser Un estrobo Normal Ya vimos Que no se puede Juntar Estos dos cables No pueden prender Al mismo tiempo Más que nada Por el estrobo Ahora vamos a checar El otro modelo De estas Si son iguales Si son completamente Iguales Bueno Vamos a checar Las que no tienen Estrobo Y lo que quiero comentarles Amigos también Es de que El estrobo Pues ya Aquí últimamente Ya no lo está adquiriendo Ya no lo está queriendo Comprar la mayoría De personas Por lo mismo Que pues ya se les han retirado A algunos De sus motocicletas O de los O de los carros Miren amigos Aquí también se ve El corte Perfecto Queda Apagado El otro Pero aquí Si juntamos Estos dos Aquí si prende Lo volvemos a apagar Y a prender Y pues no da estrobo Nada más da Lo que es la luz fija Entonces En lo que respecta A esto Si tú juntas Esas dos luces Pues vamos a ver Si te da un poquito De mayor iluminación Aquí poniéndolo A la pared Para ver Que cambio Hace de luz Ahí está prendido El Ámbar Y el blanco Vamos a quitar uno Y ahí está el blanco Creo que iluminan Más las otras La que no es La que es con estrobo Ilumina Un poquito más Tiene mayor iluminación Ahora vamos a ver Nomás lo que es El ámbar En esta amigos Aquí En las que no tienen estrobo Ilumina más el ámbar Que el blanco Y también ilumina más el ámbar Que en la otra barra En las que están allá Entonces Pues yo creo que es una por otra Bueno amigos La finalidad de este video Ya es que Ustedes conozcan O si tenían la duda Y querían conseguir Algunas de estas Están bien Para el precio que son Pero Pues yo veo que Por mi parte Yo me iría Un poquito más Por las que no son De estrobo Y también Depende de la finalidad Que le quieras dar Les comento Yo me iría un poquito más Por esta Pero en cuestión de iluminación Esta está mucho mejor Y les digo La carcasa Igual Son de aluminio Las dos Todo está completamente igual Únicamente Que ya vimos la iluminación Que es mejor La que trae estrobo Entonces También Si ustedes juntan Las dos líneas En un solo cable Tengan en cuenta Que el tiempo de vida De estas barras Va a ser Yo creo que Mucho menor A lo que debería de tardar Originalmente Porque Estos vienen para conectarse Con un switch Que sea de tres pasos Para que En determinado momento Nada más prenda este Y Después en el otro Pues prende esta otra parte Bueno Por ahí Ustedes pueden adquirirlas Ya sea en Mercado Libre O en otras páginas De su preferencia Pero Eso si les comento De este tipo Nunca compren en PVC En plástico Pues obviamente Nunca las compren Porque No van a tardarles nada Entonces amigos Por más económico Que sea algo Pues saben que va a tardar Mucho menos Saludos amigos Por aquí vamos a estar Y ya Ahora si Vamos a Hacer unas Observaciones Por ahí También les voy a hacer El review De esta cámara Que tenemos nueva Que graba en 4K Y donde la pueden Adquirir Bastante Barata Para la calidad De imagen Que nos da Y todo lo que Todo lo que Aquí conlleva Eso lo vamos a ir viendo En el próximo video Amigos Que estén bien Y ya se me cayó La Está bastante Llamativo este Entonces Por aquí estamos amigos Saludos Y que estén rodando Al máximo Y ya se me cayó